Y si vio una mujer sin nada, una esposa abandonada hacía poco tiempo en la calle sin recurso, una perdedora. Me atrevía a creer que la verdad estaba en la voz de falsete, la única verdad, que el mundo estaba revelado al revés, en falsete, que solo en falsete en falsete podía progresar alguien. No desestimen jamás a los perdedores, puede ser fatal. Los perdedores son legión y caminan entre nosotros con cara como de que no hubiera pasado nada. Entre ustedes hay muchos, saben que sus vidas no conducen a nada, proclaman que no les importan las glórias, ni la fama, ni el brillo social, pero es mentira. Aguantan el pipo, sobreviven con la renta de los imbéciles. Y como no brilla, pues intentan hacer brillar las vulgaridades que les rodean. Unas vacaciones brillantes en una playa rodeados de familias chicas. Un trabajo brillante detrás de una ventanilla anónima. Hasta los hay que pintan, o cantan, o cazan los domingos, y exponen sus terribles cuadros. Se estrofean ridículos en los salones de sus adosados con vocación de mansiones. Son perdedores. Y aun sabiéndolo, no tienen reconocerlo. Pero un día, uno de ellos se detiene, se mira al espejo, y cae en la cuenta de que es un perdedor. Uno más. Ahí es donde debemos tener cuidado. Porque ese perdedor, miren, está dispuesto a todo. Con tal de salir de esa condición. Se agudiza en sus sentidos. Y empieza a aprender a todo. Pues muy fácil. Roberto, cariño, o me pones una mesa en ese negociado, o cuento lo de la comisión de las salas. Ya les he dicho que el perdedor consciente aprende rápido. Claro que hay que buscar el momento. Y el momento elegido por mí fue una noche, un perdedor de turismo haciendo el amor como locos. De esas veces, como buscando algo. Bueno, yo sé lo que buscaba Roberto, porque todos los hombres buscan lo mismo. Su propia condición. Pero yo buscaba, entre jadeo y jadeo, salir de aquella fábrica así de humos, que aún me envolvía con su perfume de lente. Y cada vez que me sentía fuera de aquel paisaje, llegaba el ocaso. Fue una noche increíble. Dormí como nunca había dormido. Roberto no pudo dormir. Fumó toda la noche. Se fumó su orgullo, su poder, sus habilidades dialécticas. Se lo fumó todo pensando en cómo ponerme una mesa, una silla y un ordenador en ese negociado que creía controlar. Lo que no se fumó, porque no sabía nada, fue su obligación. Antes de coger el coche e instalarnos en ese parador carísimo, yo llevaba meses saliendo con el secretario general de su partido, un tipo que él mismo me presentó. Y al que me fue fácil convencer de lo útil que sería para el partido apartar a un individuo que cobraba comisiones corruptos y bravos. Y que sería un argumento y que sería un argumento contundente a la oposición, sobre todo en época electoral. Así salió Roberto de su despacho. El asunto lince apareció una mañana entre los papeles del pichero de Roberto que no había destruido. Estaba aburrida, cosa aquí bastante frecuente. Y me puse a leer aquellos regajos indecisables que ya hacían entre los cajones. Y entre proyectos extraños, homenajes, congresos, informes confidenciales y otras brindezas, apareció una carpeta con un logotipo de lince en la portada. Y me interesó. Porque el lince era una de las empresas de Jerónimo Martín Soler, mi ex marido. La mano de Jerónimo estaba detrás de todo. Y Roberto, en un lazo de visidez casual que a veces se producía entre tantas combinaciones de proyectos extraños, uniformes absurdos y conversaciones psicofánicas, había logrado reunir la clave del lince en el cual el lince. Estuve sumida en la altura del forno de lince varios días. Y aparecieron nombres, muchos nombres, direcciones, cargos, allá. Y uno de esos cargos era el secretario general del partido, subrayando con lápiz rojo. Roberto, caótico en su trabajo, se había olvidado de poner el nombre del secretario general sobre la raya roja del lápiz, pero yo lo puse. Y una simple operación matemática me dio un resultado. Lince estaba financiando al partido y Vicente, subsecretario general, cobraba comisiones millonarias a través de personajes supuestamente irrelevantes. Detrás de un irrelevante hay una bomba de relojería para ir parada. Y lo peor no se sabe nunca ni quién ni por qué enciende la mesa. Imaginen que entra en su despacho un africano, amable, educado, que trae un proyecto para traducir al Esperanto las ordenanzas municipales. Y pide 600 euros solo por el trabajo más su publicación. Una persona irreflexiva lo manda para la mierda. Sin más. Pues lamentable el plodo. ¿Por qué ese individuo puede en un ejercicio para el que lleva años en el análisis echar su mirada, desparramarla por el recinto y tomar en un segundo toda la información comprometedora que luego y sin que nadie lo sospeche es capaz de verter en otro compilice que sabe escribir cartas en el periódico como nadie y denunciar que en esa oficina hay un funcionario que mira páginas pornográficas en su ordenador laboral durante las horas de trabajo y ante la actitud negligente de su superior. Jamás y jamás debemos despreciar a los irrelevantes porque sencillamente no lo somos. Queridas amigas y amigos España es un país muy joven para la democracia. Ha pasado mucho tiempo y seguimos siendo un país sin afiliados a partidos políticos sin participación ciudadana y sin nadie que controle el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Otra decisión jugar la baza que nadie puede se han ganado más partidas de bóker con faroles que con cuatro ases. No debemos obsesionarnos con los métodos empleados por los que están en lo alto porque la mayoría de ellos han utilizado un farol. El dinero no se amasa con la luz encendida. La luz sirve para enseñar. El poder no se obtiene con las urnas. Las urnas sirven para mostrar a esa mujer. Para decir mirad qué poderoso soy que me bota un millón de ciudadanos. ¿Cómo se llega a amasar una fortuna? ¿Cómo se llega a la cantidad electoral? Sin luz y sin urnas. Y Vicente ponía obstáculos porque una cosa es que te hagan un favorito muy distinta que te creas con el derecho a compartir el poder del que te hace favores. Me lo dijo muy clarito. Matilde esto no es un juego. Partido no se asciende por deseos. Hay que comprometerse. Hay que partir de abajo. Tú ya tienes un poste interesante pero te falta mucha suerte de trabajo, de cal y de sufrimiento. Vicente quería accederme a hacer méritos con una chapita del partido sentada en una mesa electoral de barrio y si era mi escroso barrio en nacimiento mejor como interventora o apoderada viendo como la gente metía el voto en una urna y esperando a recuento o quería verme con una brocha pegando carteles con su cara de adilucho por las paredes de la ciudad que yo no digo que no sea un ejercicio sano y recomendable. Y supongo que algunos de ustedes lo practicarán cosa que respeto muchísimo. Pero miren como respeto a la madre Teresa de Calcuta o al inventor de la vacuna contra la rabia. Yo era una perdedora consciente. ¿Recuerdan? Había perdido mi virginidad de perdedora en el despacho de la vida. No creía en el brillo de la buena voluntad política que atraía a tantos hombres y mujeres sobre todo maduros y que los jóvenes tienen otros brillos más interesantes y les hacían salir a la calle a pegar carteles aplaudir los mítines pegarse con el vecino en el frente se osaba poner en duda algo que su candidato había proclamado y de lo que él el candidato la mayoría de las veces no estaba seguro o le importaba un rágana pues esos perdedores vivían felices trabajaban felices se comprometían felices pero yo no estaba dispuesta a seguirles y me comprometí hasta fondo con el partido de la oposición. De ahí venga y para salir de ahí para quitarse un aerolor a su futuro no sirve ni la lealtad ni los buenos sentimientos. ¿Alguien puede decirme la diferencia real entre un partido y la oposición? Les pregunto por la real por la que les separa día a día por la que debería facilitar a millones de personas la introducción de una papeleta en una obra. no hablo de discursos ni de teorías porque según esos discursos hace ya mucho tiempo que en este país todo el mundo debería tener una vivienda. Libros de texto gratuitos o un contrato laboral decente ¿Y cuál es la realidad? Miren, yo soy una profesión una mujer a la que las circunstancias del deseo de huir de una raíz espodrida la llevaron a hacer lo que hizo. Pero también puedo para aquellos que prefieran el lado positivo de todo esto darle la vuelta a la historia y decir que el auténtico compromiso e incluso mi obligación en el de ella sabiendo lo que sabía del índice del centro y del partido denunciar lo contrario me pondría en una posición de cómplice ilegal e igual de corrupta.